Hola, soy Mau y en este video les voy a enseñar a preparar mi receta de ensalada de manzana. La clásica ensalada que comemos en Navidad, o bueno, por lo menos en mi casa comemos en Navidad. Yo la preparo de una manera que, pues, a mí me gusta mucho y se las voy a compartir ahorita. Les platico los ingredientes, que va a ser un poquito controversial, pero confíen en mí, queda delicioso si la hacen tal cual yo la hago. Vamos a hacer como una cremita, como un aderezo, y ese aderezo lo vamos a preparar con crema ácida. Son tres cuartos taza de crema ácida. Y, ah, muchos me van a odiar, pero no me odien. Media taza de mayonesa, sí, mayonesa, ni modo. Háganla así como yo les digo, mayonesa, que tenga tantito limón, la mayonesa que quieran utilizar, pero mayonesa, confíen en mí. Una barra de queso crema, los que me conocen saben que todo lleva queso crema, y esta, pues, salsita, aderezo, o lo que sea, esta receta, lleva queso crema. Yo uso una lata como de este tamaño, que es más o menos medio kilo de cóctel de frutas, pero pueden utilizar una lata de este tamaño, de piña en almíbar, cualquiera de las dos. A mí me gusta el cóctel de frutas porque trae más fruta, o sea, trae diferente variedad de fruta, y también tiene piña, pero como ustedes quieran. La otra es que, si encuentran un poquito más pequeñitas, usen una de piña y una de cóctel de frutas. Yo lo tengo aquí ya drenado, pero vamos a utilizar un poquito de ese almíbar, por eso no tiré el almíbar, aquí lo tengo a la mano. La ensalada de manzana, pues, obviamente lleva manzanas. Lleva tres manzanas, pero en esta ocasión, como a mí me gusta que haya rojas y verdes, y estas verdes estaban chiquitas, dije, bueno, una manzana, dos y tres. Entonces, tres manzanas, o así como yo las tengo. Como una tacita y media de bombones o malvaviscos miniatura, es opcional, pero la verdad, a mí me encanta agregarlos. Un poco de nuez, es como tres cuartos de nuez picada, y va a llevar una varita de apio. El apio le va a dar como que ese crunch, ese como toque crocante junto con la nuez a la ensalada, y queda delicioso. Vamos a empezar muy sencillo por el aderezo. El aderezo controversial. Simplemente voy a licuar todos los ingredientes. Una barra de queso crema, tres cuartos taza de crema ácida, crema ácida o acidificada. Ustedes revisen en el supermercado la que diga ácida o acidificada. Es cero difícil de encontrar, nada más con que diga ácida o acidificada. Mayonesa. Hádenme caso. O sea, de verdad, confíen en mí. Mayonesa. 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 Y les digo, vamos a agregar un poco del almíbar del cóctel de frutas. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? De una vez, para no lo tallar. Acá tengo un tazón gigante, y ahí voy a vaciar el cóctel de frutas. No ando ahí complicado con el sedazo, entonces ya. Entonces voy a agregar un tantito. Debe ser que, como media taza, agregué más o menos media taza de la almíbar, tal vez agrego más al ratito. Y simplemente voy a licuar. Listo. Ahora, les voy a explicar por qué me gusta preparar como este aderezo antes. Cuando estamos picando la manzana, se puede oxidar. Luego, luego lo vamos a ir vaciando al tazón junto con el aderezo, entonces se va a cubrir y no se va a oxidar. Si necesitamos agregar más ingredientes, pues no importa, los podemos ir agregando al mismo tazón. Lo importante aquí era como licuarlo junto con el queso crema, y ya esta parte, no importa si le agregan más crema, más mayonesa, más lo que sea, aunque no esté... ¿Por qué tengo el tazón hasta acá? Listo. Ahí. Les decía, si vamos a agregar un poquito más de crema, pues está muy fácil agregar crema directamente. Aquí queríamos licuar el queso crema. Les digo, una varita de apio. Si quieren agregar más, pueden agregar más. sin problema. Nada más que a mí no me gusta dejarlo muy grande, a mí me gusta picarlo un poquito, está como delgadito, pero pues vamos a partirlo así por la mitad. Y luego este también. Un cachito, otro cachito, y otro cachito. Ahí está. Ya quedó listo el apio. Me gusta picarlo más chiquito que el tamaño de la manzana que vayamos a picar. O sea, no quiero pedazos grandotes de apio, quiero pedacitos chiquitos de apio. Siento que pudiera tener otra varita, la verdad es muy poquito, pero vamos a ponerle una nada más. Lo que hago es cortarle una pancita y luego ya lo acuesto para que sea más fácil. Nada más le voy dando la vuelta, sacándole la vuelta al corazón de la manzana. Entonces vamos a picar en cubitos pues como similares, más o menos del mismo tamaño todo. No muy grande, no muy chico, pero parejito, más o menos parejito. Y vayan agregando la manzana directamente a nuestra, a nuestro tazón con el aderezo para que no se nos vaya a oxidar. ¿Ok? En mi casa amamos esta receta, nos súper encanta cuando la prueban como mis amigos o familiares que no han probado esta receta mía la aman. Y tengo ya muchos años con la receta escrita en el blog, pero no había hecho video. Entonces, ahora que tengan video, pues ojalá más gente la pueda ver y la pueda hacer y también la disfruten mucho. Voy a hacer lo mismo con la manzana roja, nada más que esta pues es más grande. Una pancita para afuera y luego ya le voy cortando alrededor del corazón. Algo que pasa con esta receta es que ahorita sabe muy rica, recién la preparan, pero sabe muy rica después de un rato que reposó en el refrigerador. Entonces, yo por ejemplo en mi casa, en la cena de navidad, lo que hacemos es o se hace un día antes o se hace en la mañana para que se, como que se mezclen muy bien los sabores, la manzana como que absorba el sabor de los demás ingredientes y se mezcla el juguito de la misma manzana, etcétera y sabe delicioso. Yo le agrego los bombones o los malvaviscos en miniatura y eso les platico que al estar aquí como que en contacto con la crema, etcétera, pues se van como disolviendo, se hacen muy aguaditos. Entonces, a mí sí me gusta que se hagan aguaditos, pero aparte, antes de servir o por ejemplo, me sirvo yo y le agrego más bombones. Entonces, un truco o si quieren, pueden agregar los bombones tanto antes de servir. A mí me gusta que traiga antes y después. O sea, bombones remojados y bombones como frescos, por decirlo de alguna manera. Ya agregué todas las manzanas aquí. Voy a agregar ahora la nuez. Les digo, son como tres cuartos taza de nuez y los bombones que es como una tacita y media de bombones. Ustedes ajusten al gusto o agréguenlos justo antes de servir la ensalada para que no se hagan como aguaditos. Quiero que vean la consistencia. Si se fijan, no tiene como mucho aderezo. Está como que pues sí, cremosito, pero no está caldudito. La manzana va a soltar un poquito de agua, pero también los bombones van a absorber un poquito de esa agua o de ese jugo. Entonces, para mi gusto le falta un poquito más de crema. Yo agrego un poco más de crema y un poco más de mayonesa. Un poquito más de ese almíbar y vuelvo a mezclar. Procuren agarrar como un bocado con todos los ingredientes para probar. Está súper rico. Siento que le falta un poquito más de dulzor. Entonces, le voy a agregar más almíbar y yo creo que ya. Les recomiendo que lo guarden en el refrigerador por mínimo 30 minutos o varias horas y después ya lo sirven y les prometo que esto es una joya de receta. Ya quedó lista mi receta favorita de ensalada de manzana. Ya solo falta probarla, pero no sin antes decirles que los quiero invitar que si no se han suscrito a mi canal de YouTube, denle click al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Y si aún no me siguen en redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí, y en donde más. Y en TikTok también me pueden encontrar como Mau Cocina de Todo. Comparto recetas casi diario en redes sociales, en YouTube me tago un poquito más. pero suscríbanse al canal para encontrar muchas más recetas. Ahora sí, la mejor parte vamos a probarlo. De verdad, esta es la mejor ensalada de manzana que van a preparar. Espero les haya gustado mucho esta receta. Nos vemos a la próxima.